Nosotros votamos de agua, con las corrupciones de vivienda, ¿por qué estamos acá? Por la impunidad que hay en las corrupciones de vivienda. Y hay una sola persona que puede corregir eso, que es el señor gobernador. Porque le saca la prioridad a una madre con hijo para dárselo a una persona que no necesita una vivienda social. Y esto no viene ocurriendo desde ahora, viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Hacen política con las casas. Y vos haces un reclamo y sos la mala. Yo no sé, son las peor madres en la organización de vivienda. Estamos colocando afuera, nos cerraron hasta la panilla, nos prohibieron pasar al baño a los niños. Tenemos que salir corriendo con los niños hasta la terminal, cuando los niños necesitan ir al baño. ¿Con qué quieren solucionar a la gente humilde? ¿Con su sitio? ¿Con microcréditos? ¿Con microcréditos? ¿Con microemprendimientos como lo que están haciendo? ¿Esa es la forma de callar al humilde? Señores disfrutados de General Pico, le hago una pregunta. ¿Esa es la forma de callar a la gente humilde? No. ¡Gracias!